Uno, dos, tres. El presidente Juan Orlando Hernández inauguró hoy en la aldea de Guayabías, del Valle de Amarateca, la Villa de los Niños. Porque el país hoy se está preparando para algo sumamente importante, grande y es competir con el mundo. Por eso lo que aquí está ocurriendo es preparando a estos niños y niñas para ser ciudadanos de bien, líderes en el futuro en sus diferentes campos. El proyecto supera los 33 millones de lempiras, con el que se beneficiará a más de 600 niños en el Centro Educativo de Ciclo Común y Bachillerato, tipo internado para los niños que han vivido en condiciones de extrema pobreza de 12 a 18 años. Que es un concepto igual, dignificar a los niños, demostrar que todos somos iguales. Las oportunidades son las que nos hacen diferentes, pero las capacidades las tenemos iguales todos. Y esto demuestra que en Honduras ahora hay equidad. En el centro los niños reciben una beca integral que les garantiza educación académica de alto nivel, formación técnica en oficios, formación espiritual, al igual principios de moralidad y ética que serán impartidos por el excelente trabajo de las hermanas de María. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Denis Salgado.